Hola a todos y bienvenidos a un vídeo nuevo de TheGamingBattlegrounds. Aquí Zeru. Y jokey21. Y bueno, no hace falta mucha explicación, Street Fighter, darnos hostias, ¿qué más se puede pedir? Come on. Eso lo pedimos al final, pero si lo pedimos al principio, igual nos hacen el doble de caso. No lo creo, pero bueno. O sí, porque no nos han traído nada y el doble nada de nada. Vale, pues mira, justo he llegado para actualizar y ver Microsoft. Otra vez lo mismo. Vale, que sí, que sí, que sí. No me digas otra vez lo de la actualización. Cajas del oficio. Exactamente, pero se lo está tomando con calma ahora para procesar. Procesa, hijo, procesa. ¿Y eso que estás en un SSD de los chulos? Pero bueno, ahora mismo, ¿qué podemos decir? Street Fighter, por lo general los pares suelen tener algo más de chicha. Este es par. Sí, porque al final el 5 no hay que lo aguante. Bueno, un personaje nuevo que va a salir aquí. Cierto, que al final iba a haber mantenimiento. Estuviste espléndido de narices y también cayó el Street Fighter 6 con el primer, lo llamaría DLC, content pack o como quieras. Así, Fighting Pass o Aglomerangue. Vale, de momento tenemos los tres modos, que es el World Tour, que te puedes crear tu personaje e ir aprendiendo técnicas, que creo que casi nadie juega porque es aburrido y repetitivo. No sé, yo he venido a otra cosa. El Hav para jugar online, imagino. Hoy vi que te caigan hostias por todas partes y el básico de arcade, que aquí puedes hacer tus prácticas. Para que me caigan hostias como panes. Eso es, aunque también puedes jugar online desde aquí. Sí, para que haya democratización de las hostias. Eso es, y tiene un modo arcade desde el principio, no como otros. Joder, bien. Vale, pues será un versus, uno contra uno, ¿no? Sí, uno versus uno, eso es. Vale, atrasar las ondas, comentarios. Si quieres quitar el tiempo, solo deja 99, pues 99. Siguiente, elige tu lado. Uy, casi, dale para atrás. He intentado pasar uno a tu lado, a ver si no me llovían tantas hostias. Vale, aleatorio, que es bonito. Y nada, tú elige tu personaje. Tenemos personajes nuevos. Como pueden ser Luke y Jaime. Manon, Kimberly, Marisa, no me suenan de nada y Lili tampoco. Tenemos a Cami de Abra la Vida. A DJ. El personaje favorito de nadie. Pues creo que aquí sacude bastante. No sé cómo estarán los tiers, pero por lo que he visto, sacude. Aquí todo el mundo sacude un huevo. Este no sé si es nuevo, el JP. No me suena de ninguna edición anterior. Sí, como dices tú, los ocho clásicos abajo. Y luego el primero del Fighting Pass, que es Rashid, que este salía en el 5. Se coge Marisa y yo voy a jugar en aleatorio. Vale, así mismo. Tenemos varios tipos de modos de juego. Tenemos el moderno, que es un poco el estilo de juego de Marvel vs. Capcom. Ataque fuerte, especial, medio, auto, parry y tal. Luego tenemos el dinámico, que es básicamente asistido. Manchas Castilla y luego el de toda la vida. Vale, el clásico. Pues yo voy a jugar con el clásico. Yo no sé con cuál he salido. Así que creo que con el moderno, porque es el que te viene por defecto. A ver, pantallas de stats, bla, bla. Toma ya. Casi nada. Menudo Muzaman has pillado. Muzaman. Muzaman. Y puedes poner caritas. Me va a dar un síncope. Te imagino que irá cogidas a lo bestia también. No tengo ni idea. Solo sé manejar a Ken. Para variar. Vuelta para adelante, vuelta para atrás. Puedo bailar. Hacer el monger. Vale, estás en posturita. Ataque color inchis. Tiene pinta también de ser cogida o un parry o algo para evitar ataques. Vale, el parry lo haces con los medios. En tu caso no sé cómo será, pero yo con el I y con el A. Entiendo que será con el botón este, porque estás en modo... Ese es el de los fuertes. Y no sé cómo tienen atribuidos los botones. No te voy a mentir. Creo que para la siguiente me paso a clásico. O si no, para lo que estamos haciendo, me paso ahora. Que total. Vale. Vale. De todas formas, en este también he visto un cambio de dinámica, porque por ejemplo, en el anterior no lo sé, pero en el IV todavía se llevaba el típico fighter. En este ya veo que han pasado que también los han sustituido la palanca de manejo por botones. Vale. Entonces, como te digo, aquí he visto gente con bando como si fuera mañana. Si le das dos veces cuando estás haciendo parry, hacia adelante, también hace un el stake y que puedes combinar con un golpe. Más puedes hacer un cierto golpe, combina también con el parry y puedes hacer ciertas cosas. Y cuantos más utilizas el parry o golpes especiales cargados. Sí, ya estoy viendo que hay una baja debajo de la debida. Eso es. Y ya va pillando. Pues si me quieres sobar un par. Ya me quede... Pillo casi sin querer. Vale, vale. Pues cuando me digas. Vamos ya. Barra libre. Sí. Pues nada. A bailar. El nuevo Eddy. Ahí va. Toma. 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 Este no tengo ni puta idea de cómo se maneja. Hala. Toma. Ahí me ha dejado. Ahí me ha dejado. Ahí me ha dejado vendido. Y ahí me ha revendido. Toma. Mancha castilla. Y me pillo con el pie en la cara. Yo creo que ha sido patada al muslo. no sé, variación de la patada baja. Lo que me mola también aquí es que mucho claseo y mucho golpe que te puede cortar el rollo. Igualmente las opciones de poder cortar el típico golpe de cáncer y además yo creo que también estaba bastante más limitado. Uy, iba con todo, con el 3 cargado. Bueno, si te acabas la barra, lo de cubrirte se va de paseo y las paredes son tu mejor amigo. Madre, 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 mía la que me está cayendo. Uy, si me agarro. A bailar colorinchis. Y que al final el tema de los colorinchis era algo que en los vídeos parecía que tendría aspecto pero no me duele, eso para mí ha sido una sorpresa agradable Tiki 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 especial 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 a bailar o la pie conoce cara si me ha puesto mirando a cuenca y te llevo a mi cueva o nada los dos dj no no yo iba aleatorio el clásico set uno no no yo también voy aleatorio pero si me ha vuelto a pasar lo de la switch has buscado la x que no era ese que caretos ponen vale la patada clásica de este suelo, pie conoce cara ahí va ahí me la llevo dobla y conoce cara no sé qué ha pasado ahí y te da un con el codo en el tobillo pues no me falta mío que aprenda el golpe de éste ahí va a tomar por culo vale, entonces ahí hay que combinarlo según los golpes que dé uy, un tercer golpe y te paro uy, 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 uy ala, me puso a comer batidos batidos de colores todo sabroso, todo delicioso los mejores batidos no te cojo vale, porque no sé lo que hago salta, vamos ala, tomo el por culo voy a coger la gallega uy, uy, donde me he visto joder, más chulo que es Rafa Nadal si elegir personaje elegir personaje vale va a tocar un Dalsing de la vida que no es esa X te lo cambio queremos espectáculo vale pues nada vete al Dalsing encima yo que voy aquí en plan Demi McCray vale Demi McCray ahora para que me caiga dobla que qué que con que qué en el 5 no aprendí a manejarle aquí tiene golpes nuevos va a eructar sí pero va a eructar fuego y tiene algún golpe nuevo no todo le da vueltas sobre sí mismo vale vale esa me la comió y un clásico pop popitas come yoga comedor de yoga eso de llevar los cordones por fuera lo veo un poco de kinky ooooh no que no se me olviden los Hadouken que te castigo el cuerpo no pues me lo ha castigado él a mí uy me da miedo me da miedo me ha tirado un boloncho sí pero al final es para encender la garbacuada y poquito más a comer ah yo he espringado udith con toda la tranquilidad del mundo no no hasta ya le estoy echando horas pero te lo digo yo siempre tiro de ken no sé qué tendré con él a ver look sanguiev y bueno está bien que el roster al principio básico es un poquito más grande de lo que suele ser habitual sí me encantan los bailes cosacos y no sé me gusta el cambio de dinámica y esta vez no nos han timado vilmente como si fuera el 5 que caries no sé me parece que es un buen cambio de dinámica y vamos ya creo que ha estado no ha estado en el evo si no me acuerdo mal yo creo que sí porque el si que lo está viendo últimamente bastante en escena competitiva ahora y ahora esperas dos hijos míos no uno dos ahí va vale y así me lanzo y el lanzador es en medio del aire sí uy hola tanta cogida tanta cogida mira tú pues mira lo miro lo miro lo miro y lo igualo es más pensé que en el suelo ahí estaba mi cara no veo el ciclón rojo paca paca como corto el pan sí el pan de hace tres meses y lo corta igual vale vale es girar sobre mí mismo y ahora me la llevo doblada joder que se me la llevo doblada la paro de pecho sí sí en duecido pector la paro de soviética mi castigo o sea se maneja como un puto asador pero bueno los que iban con zankifme también son un poco siempre de dar las botas rápidas para que salgan todas las cogidas sí pero en este no hace falta este no se maneja igual aquí ya son media bola casi siempre ala a bailar como esa media bola esa media bola uy me la llevo me la llevo me la llevo puesta vas a tener una suerte loca no me lo creo todavía buena forma de acabar sí y yo creo que esto ya no puede mejorar mucho más kiliche bueno volver al menú principal bueno ¿qué te ha parecido? la verdad me ha sorprendido para bien el juego ya digo esperaba algo bien es verdad que hemos estado jugando con los controles clásicos y otro de los debates que hemos tenido durante mucho tiempo que es la bajada de entrada por habilidad que tienen los juegos de lucha igual con el modo no sé si con el moderno con el asistido podría caer un poco que oye para que la gente se interese en estos tipos de juegos yo creo que sí que puede llegar a ser bastante más lo puede hacer bastante más atractivo yo creo que por un lado lo han no lo he enfocado muy bien tanto en el pro como en el como en casual como en casual con el modo moderno y con el casual puede entrar casi cualquiera a jugar y el modo y el modo habitual para los que llevamos jugando toda la vida de esto no es un cambio gordo pero también he visto que por ejemplo este es te interesa más cuando eres un pro el modo clásico porque puedes combar bastante más como te he dicho han cambiado un poco la dinámica de mandos ahora se lleva prácticamente todos son teclas como si jugueras con un teclado y he visto porque yo sigo a Daigo que lleva a Ken a variar que sorpresa que sorpresa aprendo cosillas y y se le ve y dices y no tampoco tampoco veo tanta diferencia entre jugadores pero si veo que normalmente cuando te comes un combo es difícil si es difícil remontar y otra de las impresiones que me llevé yo viendo combates es eso que también hay un factor muy importante en ver quien lleva primero a la esquina al otro y los combos yo creo que si puede haber se puede decantar bastante un combate las paredes pueden ser tu peor o tu mejor amigo y poco más que decir el juego yo como te digo no me termina de me mola más que me saquen en plan Dragon Ball Factor Z Season Pass pagas 15 20 euros y tienes los personajes que saquemos de tal debe de sacarme el Street Fighter Super Street Fighter Ultra Street Fighter Ultra Street Fighter Agromenar con sabor a chorizo el ultimate versión con extra de queso que te lo venden como un juego nuevo pero lo único que hacer es meterte 4 o 5 personajes más algún pequeño equilibrio en mecánica o alguna mecánica nueva como el doble el poder tener las dos opciones de Ultra pero al final dentro de que es el modelo al que están tirando los videojuegos de lucha porque al final prácticamente todos están haciendo esto pues oye al final es hacerlo a un precio aceptable y al final pues que metan contenido de calidad y no llegue un momento en el que se queden también estancados sí lo que pasa es que también han vuelto a hacerlo de meter moneda del juego que solo puedes pillar con pasta con pasta o o con ¿cómo se llama esto? o jugando miles de horas sí en la tienda detalles de compra no hay detalles de gloss como te digo puedes pillarlo un poco todo con ciertas cosas pero vamos tampoco le he dado mucho en Japón toma ya fighter coins por eso te digo siguen teniendo la mala costumbre de intentar monetizar hasta que no se puede más pero bueno oye hay que entender que intentan intentar sacar cosas del juego lo más posible o sea no es tan 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 abusivo como en el 5 y es lo malo es es que lo del 5 es la política que está llevando ahora la mayoría de sí pero de juegos es que lo del 5 lo de las olas de juego ya era algo excesivo yo la mayoría de personajes no me lo saqué o sea no me daba la vida y el online no lo he probado no tengo ganas de llegar a cuatro patas a casa pero en el 5 iba bastante regulero tirando mal muchas veces entonces era era una una cosa bastante complicada de de gestionar de sobrellevar también sí el hacerte las misiones para sacar moneda y tal lleva un momento que no que no viable no sé cuánta gente ahora mismo estará teniendo picos el 5 pero vamos ahora mismo el que ha comido la tostada sí o sí a falta de que salga el nuevo Tekken es el Street Fighter 6 yo creo que es el que se ha llevado el gato al agua este año sí parece que sí no sé si el Evo el Evo Fighter giró en torno a a este lo que sí vimos fue el combate del hombre este que no sé si tiene una alta capacidad visual o sí o vamos tendrá pues eso una visión bastante limitada y básicamente jugaba por sonido sí y aún así se le ve ganar algún combate de vez en cuando entonces muy de vez en cuando quiere decir con mucha frecuencia que sí como te digo yo solo he visto un par de vídeos de él y no sé mola que todo el mundo pueda sí tenga la oportunidad de poder disfrutar estos juegos y eso yo creo que es algo que hay que aplaudir a Capcom pues sí y mira que Capcom ha tenido temporadas bastante malas pues es que no decir el juego base si lo podéis pillar con una rebajita está bien porque 60-70 pavazos es un dolor si lo es y es a lo que está yendo casi todos los juegos si ya precio base de salida 70-80 euros por eso si puedes pillar una rebajita teniendo en cuenta que hay que pillar el el pack de luchadores siguientes todavía no estrena ninguno bueno que solo ha salido hasta el momento y pronto será aquí y poco más me parece un juego como te digo 40-40 pavos si lo ves pillalo de cabeza no te lo pienses pum 40 y poco más lo de siempre eso es comentad suscribiros suscribíos pues si en los comentarios nos podéis decir cuando nos vais a enviar jamón nosotros tan tan pero tan agradecidos para que me pillen en casa sin pestañear eso es y poco más que deciros pronto estará la web levantada que seguimos trabajando en ello eso es sin prisa pero sin pausa y poco más y hasta aquí así que nos vemos en el próximo vídeo hasta luego adiós